Y este es el Caraguay, ecuatorianos a bailar con Anita Lucía Proño Todo baila Caraguay, Caraguay, Caraguay con Anita Caraguay, Caraguay, Caraguay Zapateando Caraguay, Caraguay, Caraguay y gozando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y brincando Caraguay, Caraguay, Caraguay con las palmas Caraguay, Caraguay, Caraguay Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Con Anita, Caraguay, Caraguay, Caraguay Emirantes, Caraguay, Caraguay, Caraguay Así corta Caraguay, Caraguay, Caraguay Sin agüita, Caraguay, Caraguay, Caraguay Con Mamita, Caraguay, Caraguay, Caraguay ¿Y dónde estamos los ecuatorianos? Bailando Caraguay Así Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Con Anita, Caraguay, Caraguay, Caraguay Zapateando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y gozando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y brincando Caraguay, Caraguay, Caraguay Con las palmas Caraguay, Caraguay, Caraguay A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Luego me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Luego me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Luego me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Luego me engañaste, luego me mentiste Con la vecina amaneciste Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Con Anita Caraguay, Caraguay, Caraguay Zapateando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y gozando Caraguay, Caraguay Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Con Anita Caraguay, Caraguay, Caraguay Zapateando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y gozando Caraguay, Caraguay, Caraguay Y brincando Caraguay, Caraguay, Caraguay Con las palmas Caraguay, Caraguay